Soy un lápiz sin mi nariz, amo porque tú estás mal, me lo dice la gente, me estás quedando a mí. Y tú eres tan mona, tú eres tan mona, y yo no soy inmune, no soy inmune, de tu cuerpo amane, ame lo dijo el malo, que eres un primo de amane. Sí, ¿viste qué linda mía? Me he hecho tanto, hermano. Y tú eres tan mona, tú eres tan mona, y yo no soy inmune, no soy inmune, de tu cuerpo amane. Ah, ah, ya me va, dijo el malo, que eres un primo de amane. Y tú eres tan mona, tú eres tan mona, y yo no soy inmune, de tu cuerpo amane. Y tú eres tan mona, tú eres tan mona, y yo no soy inmune, de tu cuerpo amane. Awk me he hecho tanto, hermano. 最�. Y tú eres tan mona, igual eres tan mona, y yo no soy inmune. No mi amor. Una mona, corruí, era tan mona, y yo no soy indistinguía. Y tú eres tan mona, es tan mona, es tan mona. ¡Gracias!